Un submarinista italiano ha encontrado retazos olvidados de la historia de España frente a las costas de Sicilia. Se trata de los restos bien conservados de un galeón español hundido durante la batalla de Cabo Pássero hace casi 300 años. En aquel trance la flota inglesa diezmó a la Armada Española.